Avance Proyecto Altos de Madelena El proyecto está comprendido por un total de 400 apartamentos, divididos en tres etapas. La etapa 2 se entregó el mes de noviembre del año 2020 y actualmente está en ejecución la etapa 3. El avance de la Torre 3 en estructura en piso 11 al 100%, piso 12 al 50%, mampostería de fachada del piso 6 al 100%, mampostería interna piso 7 al 100%, pañete de muros del piso 5 al 100%, afinado de pisos, piso 4 al 100%. Estuco y primera mano de pintura de piso 1 al 75%, hinchape de muros y pisos, piso 1 al 30%. Estos sonidos 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 son